¿Qué es el arte y cultura para la paz? ¿Cómo a través del arte se pueden generar procesos de reconciliación? Cuando estas personas, digamos que los adultos, han sido víctimas de desplazamiento, víctimas de desapariciones forzadas, víctimas de amenazas, el arte se vuelve un elemento de denuncia, se vuelve un elemento también de transformar y de hablar de ese dolor que a veces no es fácil poner en palabras. Es decir, cuando a un niño nos llega a la escuela y resulta que es desplazado, ellos no dicen que son desplazados porque volvemos al lío de los estigmas. Si hay un estigma porque vives en Ciudad Bolívar, viene otro estigma porque si usted viene de Sucre, si usted viene del Cauca, entonces seguramente usted es paramilitar y si lo desplazaron seguramente es porque hizo algo. Lamentablemente también estamos en una cultura donde hacemos muchos señalamientos y tenemos muchos prejuicios. Una forma de aportar a la construcción de paz desde el arte es como estas expresiones que cada persona trae de su cultura nos lleva a transformar esos imaginarios. Y entonces podemos ver que en el Chocó se le canta a los niños muertos, se le canta a los adultos muertos y hay unas mujeres maravillosas que generan unos alabados para hacer denuncia y cómo a partir de esta denuncia logran transformaciones en su territorio. Vemos que ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es cómo se hace para reparar el tejido social. Otro de los trabajos bien interesantes que hacen es cómo nosotros aprendemos a dialogar con eso que está sucediendo en el país. Cómo a través del arte y de todas las expresiones culturales y artísticas que hay en los territorios podemos traerlos a la escuela y empezar a generar esas compresiones que nos hacen falta. Que digamos que una cátedra de la paz no dimensiona. Tenemos una fuerte disputa con la Cátedra para la Paz porque se vuelve un elemento estructural curricular fuerte pero donde se sigue desconociendo lo que se ha desconocido siempre en el país. Una diversidad, unas necesidades, unos territorios que hay que preservar y que digamos los niños cuando venden de estos territorios los tienen muy claro y el arte nos pone a dialogar con eso. Y finalmente otra que me llama mucho la atención y que es digamos la que más trabajo es cómo hacemos para que los chicos de la ciudad entiendan qué está pasando en el país. Lamentablemente los desplazados llegan, no dicen quiénes son, vienen con todo su drama, los niños no cuentan, uno solamente identifica ciertos comportamientos que le pueden dar indicios de que ha pasado algo con ellos. Pero digamos que los chicos que están en la ciudad no entienden y tampoco pareciera que les importara. Eso no es cierto. Lo que sucede es que la escuela también genera unas distancias, genera unas distancias con los territorios, con las poblaciones y no nos acerca a estas realidades. El arte es una manera de descubrir, por ejemplo, con la novela, con las novelas históricas, con las obras de teatro. Pero podemos acercar a los estudiantes a esa realidad, que se hagan conscientes y que ellos mismos entiendan que son parte de esta historia. Ellos sí tienen mucho que decirnos, tienen unos saberes y unos conocimientos y una creatividad maravillosa. Y cuando uno pone en diálogo lo que ha sucedido en los territorios, más lo que a ellos les ha pasado en su vida personal, más esas indagaciones que ellos empiezan a generar con sus familias, empiezan a entender que hay que hacer algo. Y digamos que ese es el gran aporte que tiene que hacer la escuela y no solamente es del arte. Yo creería que todas las disciplinas tenemos en este momento una gran misión y es generar, independientemente para donde vayan los acuerdos, la JEP y el nuevo gobierno, independientemente de eso, las transformaciones culturales se deben dar. Porque así se hagan los acuerdos más maravillosos, tengamos la justicia especial para la paz más maravillosa. Mientras los jóvenes, que son las generaciones que renuevan esta sociedad, sigan desconociendo y sigan siendo inconscientes de estas realidades, pues transformaciones no se van a dar. Nos encontramos con Jonathan y otros compañeros y empezamos a decir, bueno, es que hay que transformar unos imaginarios que se tiene sobre la educación artística, que esto no son solamente manualidades, que esto no sirve solamente para decorar salones, sino que realmente hay un potencial ahí muy fuerte que debe empezar a dialogar con otras disciplinas, con otros contextos, con otros elementos para poder hacer de la escuela un sitio donde los chicos sí sean. No solamente vayan a aprender a hacer cosas, aprender a generar economía para el país, sino que aprendan a ser unos ciudadanos que tengan en perspectiva esto que es la construcción de una nueva nación, una nueva nación diferente a lo que hemos tenido. Lejos de esta cultura de guerra, de violencia, de divisiones, entre estratos, el arte no va a solucionar esto, pero digamos que en la medida en que nos vamos acercando a generar esos procesos, sí se dan esas transformaciones. El aporte es simplemente dar una mirada desde qué puedo hacer yo, desde la educación artística, para generar unas culturas de paz y unas nuevas pedagogías para la paz, desde el aula, digamos que es otra mirada del arte. Hay muchos enfoques y muchas fisuras por donde el arte se puede colar para generar transformaciones. La mía es ver el potencial que tienen los territorios, las personas, los niños, los jóvenes, los adolescentes, es lo que más creo en este momento y desde ahí ver qué logramos hacer. La mía es ver el potencial que tienen los niños, los adolescentes, los adolescentes, los adolescentes,